María, ¿cómo estás? Buenos días, exactamente un saludo desde Piura. En esta oportunidad nos encontramos en una de las filiales de Caja Suyana, tal cual lo has dicho. Caja Suyana no ha sido liquidada, ha sido absorbida, por lo tanto, los aportantes o todos aquellos clientes que son de esta caja van a poder recuperar en parte su dinero o lo que hayan podido confiar en esta entidad de ahorro de Caja Suyana. En esta oportunidad estamos ubicados en el predio 1224 de la avenida Sánchez Cerro, aquí en Piura, capital. Esta es una de las filiales de Caja Suyana. Y bueno, después de toda la información que ya se ha venido propagando a través de los diversos medios de comunicación, es que ya un poco la población, la cartera de clientes ha podido conocer lo que va a suceder. Para hoy día se prevé al menos conocer quién es el nuevo propietario, en todo caso, quién va a tomar a cargo a Caja Suyana, pero igual todavía hay personas que siguen llegando aquí en parte para conocer... Así es, Jorge, lo dices bien, para conocer verdaderamente cuál es el... No es una liquidación como lo hemos precisado, por lo tanto, el dinero de los clientes no se perderá y solo será administrado por una nueva entidad que deberá ser conocida al día de hoy, Jorge. Además, señalar que Cusco, Arequipa, Huancayo o Piura podrían completar la fusión. Dinero de los ahorristas está garantizado, ha dicho la SBS, y no será necesario recurrir al fondo del seguro de depósitos, Jorge. Sí, justamente, tal cual lo comentábamos, no hay al menos el comunicado que viste en la puerta, perdón, y además también algunos colaboradores al interior, hay movimiento, por ejemplo, en esta sede, como podemos captar a través de las imágenes de nuestro camarógrafo Raúl Chira, hay movimiento del personal, de los colaboradores, al interior de esta filial de Caja Suyana, en esta oportunidad, ¿no? Entonces, con estas imágenes, María del Jesús, es lo que podemos informar en esta sede, en esta sede, en este local ubicado aquí en la capital de la región Piura. Bueno, y sobre todo que todavía a esta hora, fíjate, 10 con 3, no vemos a muchas personas. El día de ayer realmente se concentró un mayor número de ahorristas, ¿no?, preocupados, ya las puertas estaban cerradas, tocaban la puerta para intentar tener respuesta a su interrogante, que es la interrogante natural, Jorge. ¿Qué va a pasar con mi dinero? ¿Qué va a pasar con las personas que, por ejemplo, han señalado colocado ahí su CTS? O a aquellas personas que han colocado la FP o parte de la misma. Entonces, estamos a la espera, Jorge, al igual que ustedes allá, para poder transmitirle a nuestros televidentes, a nuestros ahorristas de Caja Suyana, qué empresa será, la que, como tú has señalado muy bien, tome las riendas y lleve adelante el manejo del dinero, de este monto de casi un millón de ahorristas y clientes de la Caja Suyana. Así que nos quedamos con esa información de nuestro corresponsal allá en Piura, Jorge Castro.